Música Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en un nuevo vídeo de Resident Evil Revelation En el capítulo anterior habíamos conseguido llegar a la sala de máquinas Habíamos descubierto los paneles que dan suministro eléctrico Pero tenemos que intentar llegar al otro de allí enfrente Bien, eso es en lo que estamos Vamos a comenzar por aquí Ahora vamos a ir solo, el parque se queda allí parece Y vamos a ver ¿Esto lo podemos escoger o no era? Ah, no, era de rifle, nada, vale Una puerta aquí Por aquí supongo yo que se llegará Al siguiente panel, está marcado ahí en el mapa Una mejora de armas y allí parece Sí, vale Hemos cogido una mejora para las armas Y ahora vamos a ver Lo hemos escaneado por aquí, pero bueno No creo que haya nada Nada Mapa interior inferior Hombre, mira Hemos conseguido el mapa Está bien Y ahora para arriba No tenemos otra Vale Eh, una puerta aquí Ahí hay otra mejora Y parece como si tuviera otro color Y es que hay una puerta Ah, me falta, ah, mira Falta una pieza El engranaje que habíamos visto Vale, ah En la habitación aquella Que estaba cerrada por el vapor Vale Bueno, y ahora aquí Eh, eh, eh Coño Ahí, ahí Ahí hay otra Vale Mierda Morir ya, hombre Fuera Buah Vale Vale Una planta Alegría Alegría Muy bien ¿Y algo más? Oh, 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 oh Otro Camarón Otro detrás Me parece Míralo No, 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 no Ah, cuchillazo Que la cabrón Me salió por la espalda Sal, asómate, asómate Sal Ahora Se acabó Uff Bueno, ¿y algo más que aquí? Nada Este era el único camino Pero podemos seguir, ¿no? Ok Anda, mira Qué bonito Joder No, 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 no Madre mía Muérete ya, hombre Un 1% Venga, que tan bien ¿Había algo más? Sí, sí, ya había algo más Hostia, mira lo que hay ahí Vale Mira lo que hay aquí, macho Vamos a cambiarla por ANP5 No, vean Cambiar el arma Sí, sí Una A3 Toma Y aquí se nos encendía el... Se nos encendía el escáner Pero... Ah, no, ya no Ya nada Vale Bueno, ¿por dónde podemos continuar? Esto no tiene salida Bueno Bueno, pues seguimos Tiene que ser por aquí entonces, ¿no? Algún camino que nos hayamos dejado por aquí Ah, justo aquí la escalera A ver Arriba Vale, vale ¿Y esto dónde va a dar? Oh Ah, mira No pasa nada, lo logré Hemos llegado Aquí de tapalancas, vale Morral de munición de la ametralladora ¿Y esto qué? Informe dejado en la sala de máquina Es necesario coordinarse para restablecer la corriente Hay que usar dos llaves a la vez Por si acaso he dejado la llave de reinicio Ya sabes dónde Sabes a dónde me refiero No, caray, tienes que calentar motores Ando Necesitamos Necesitamos Ya sé Claro Busca la llave de reinicio Pues... A ver, vamos a ver esta palanca Vale Vale Lo pasamos Bueno, pues vamos a volver otra vez por aquí Porque me parece a mí Que vamos a tener que bajar Necesitamos la rueda de entrada A ver si... Me acuerdo por dónde era La habitación de la rueda de entrada Creo Era aquí, ¿no? Ah, pero está... Vamos a ver... No, vamos a volver... Tenemos que volver No podemos entrar Porque el vapor no nos deja pasar Vale A ver si cortando la llave de aquí Aquí... A ver si cortando esta llave Ahora sí Dice que quizás se haya cortado en otro lugar Pues a ver si ahí hay Dónde se ha cortado, vamos a ver No, no, no No, no Era por aquí Sí Vamos por la escalera Contra más tiempo podamos ir fuera del agua Mejor A ver si se ha cortado Sí Se cortó, ahora podemos entrar Cogemos la rueda Cogemos la rueda Vale ¿Y ahora qué más tenemos? Ahí hay otro... Hay algún otro indicador Aquí hay algo en el agua No sé si puede ver algún objeto, ¿no? Granada eléctrica Un artefacto eléctrico En mitad del agua Tal Bueno, vamos a cortar aquí Igual aquí ya cortamos todo el vapor general, ¿no? Parece, ¿no? Sí, parece No hay algo raro Por ahí Está aquí detrás de la puerta Míralo No hay algo que es muy bautista Tiene un archivo No hay algo que sepa Y no hay algo que sepa 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 Debe estar otro ¿Dónde está el otro? Estoy aquí Ahí está Muérete ya, hombre Bueno Ahora ¿Ahora dónde? Oh No Esto me cogen siempre, macho Yo nunca me acuerdo cómo se estiva Joder Pues sí que dan esto, bicho No dan nada Bueno, ahora tenemos que ir Por la rueda dentada ¿A dónde? Arriba ¿Era por aquí, quizá? No llegamos a ningún lado ¿Estás bien? Estoy bien Este trabajo parece consistir en no llegar a ningún lado No me acuerdo si era por aquí ¿O por el otro lado? No, por aquí no era A ver si es por el otro lado Tenemos que llegar ahora Tenemos que llegar ahora a la puerta redonda Para poner allí Ah, pues está ahí Vení, vení, vení 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 Muerto Bueno, es por ahí arriba Oye Oye Ahí hay dos, ¿qué pecho? Ya estoy sin munición Ya estoy sin munición Ojo nudo Ah, no tengo ningún Nada de munición Cero Acuchillazo 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 Toma, muerto y acuchillada ¿Por dónde era esto, macho? Yo no me acuerdo Por aquí no era Por aquí no era No Esa era una habitación sin salida Es por allí Es al revés Bueno, a ver Entonces pudiera Puede ser que fuese por aquí Espera por donde íbamos a venir En un principio No se abre Coño Por aquí tampoco es Vale Pues a dar vuelta Vamos a intentar ir por la otra puerta Porque no lo recuerdo Donde era Es que no me acuerdo siquiera A ver si por aquí A ver Por aquí Oh, oh, oh ¿Y ahora qué hago, tío? No tengo una puta bala en una plaza Me tengo que matar a costillazo Por intentar esquivar Ahí va Me da la otra Oh, no, no Venga, mueré ya Foscone Oh, cómo me ha dejado, tío Me ha dejado listo Mierda Ahora encima sin ver nada Bueno, a ver Nada Bueno A ver Vamos a seguir Vamos a seguir por aquí Y por aquí Y ahora Vale Ahora sí vamos bien Ahora es por aquí Madre mía Cómo me han dejado, tío Me han dejado listo Bueno Vamos a abrir la puerta Nada Calla Ah, vale, vale Digo, si no he puesto la pieza Cojones Ahí Pieza colocada Vale, ahora sí Pero me voy a morir No tengo con qué curarme Ahí está la jodida llave Venga, vamos Llave de reinicio Vale, ahí ya Podemos volver otra vez A la consola Reparaciones completadas Viene a la sala de máquinas Establecer la corriente Vale, vale Vale Que no me salga nadie Por favor Que no me salga nadie Que no tengo con qué curarme Ah, no, no Espérate Espérate Y ahora Ahora ¿Pero dónde es? No sé si voy bien Bueno Ah, sí Voy bien Voy bien No hay problema Vale Nada, no hay problema Vamos por aquí Que no me acordaba Que ya no Ya no Ya no tenemos problema Con los chorros de vapor Estamos cortados Estoy listo para reiniciar este nene Bueno, pues venga Ya voy yo allí Medio muerto Pero voy para allá Ah, venga Parker Aparta ahí Que vengo que me caigo muerta Vamos a darle la llave Insertado Oh, le va a salvar a la campana Macho Eso Como nuevo Hostia ¿Y ahora qué pasa? Se quedan encerrados ¿Qué ha pasado? Agua Se van a inundar Tron ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Agua Más agua Más agua Por todos los lados Está subiendo el agua Parker ¿Qué hacemos? Nos queda muy poco tiempo Mierda Gil Esto no para Ah, Dios Bueno Pues me ha salvado la campana Ha terminado Justo esta Parte Cuando ya no tenía Ni siquiera Ningún botiquín Ni nada con lo que curarme Y prácticamente muerto Y en fin Ha habido suerte Bueno, pues vamos a dejar El capítulo de hoy por aquí Para que no se hagan Los capítulos muy largos Espero que os haya gustado Este nuevo episodio Y nada Gracias por ver el vídeo Y nos vemos En el siguiente Hasta la vista Chao Chao Gracias.